Música Bueno, estamos en contacto con Javier Volpatti del área de producción de la municipalidad. ¿Cómo te va, Javier? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Bueno, y un saludo para el equipo de la URB y para toda la gente que te sigue. Bueno, muchísimas gracias y gracias por atendernos. Vos sabés que ayer teníamos intenciones de poder tener alguna charla justamente contigo para preguntarte más que nada cómo va tu trabajo, que es mucho, realmente no decae en verano. Sí, no, la verdad que no. Y vos sabés que, bueno, ahora justo estoy en la presentación de unos proyectos para... Mañana nos visita el ministro de la producción, Augusto Costa, así que estamos ultimando detalles en la presentación de los proyectos. Así que, bueno, conto ahí metiéndole. Bueno, bueno. ¿Qué le van a pedir? Si se puede saber, ¿no? Sí, un poco. ¿Qué no le vamos a pedir? ¿Qué no le van a pedir? Es la pregunta. Nada, pero bueno, vamos a presentar cuatro proyectos, dos de los cuales habíamos presentado al ministro de Desarrollo Agrario, no tuvimos ninguna devolución con respecto a eso, que es un proyecto en conjunto que tenemos con la gente del INTA, de una sala de extracción de miel comunitaria, que es un proyecto muy interesante. El otro proyecto que habíamos presentado era el de unas huertas comunitarias, así que eso, bueno, lo estamos reflotando y actualizando. Y después tenemos dos nuevos proyectos para presentar. Uno es el desarrollo del polo informático, que es un espacio para el desarrollo de lo que sean capacitaciones y incubadoras de empresas de informática y tecnología. Y que, bueno, estamos terminando, ultimando detalles sobre eso. Básicamente estoy sentado ahora escribiendo el funcionamiento de eso. Y después el otro proyecto que tenemos es el de las salas de elaboración de alimentos individuales. ¿Sí? Ah, mirá aquí. Porque vos sabés que la sala de elaboración de alimentos municipal funciona también como si fuese una incubadora. Y hoy la tenemos al tope de uso. Digamos, están elaborando más o menos 15 familias de alimentos. Y aparte estamos con proyectos municipales también. En estos momentos se está haciendo alrededor de 10.000 magdalenas para la colonia de verano. Así que, bueno, no nos queda espacio a menos que habilitemos un turno nocturno, ¿no? Así que, bueno, la idea es que aquellos que ya estén con posibilidades de ser una pequeña empresa, una pyme, puedan tener una salita de elaboración propia, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que se le va a presentar mañana. Perfecto. Hablando de producción, no tiene nada que ver tu área con el vivero municipal, ¿verdad? Sí, digamos, no estoy, digamos, ajeno de lo que suceda en el vivero. Una de las huertas municipales estaría ahí en el predio que está inmediatamente atrás del vivero municipal. O sea que... ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Qué es lo que hay hoy en el vivero? En el vivero municipal lo que se hace es la multiplicación y el mantenimiento de las plantas, de todas esas plantas que van a todo lo que es el ejido urbano, ¿no? Tanto las plantas que van a forestación, como los arbustos que van en las plazas, como los plantines que van en los arreglos florales, etcétera. Y ahí se hace la multiplicación, se las va haciendo que crezcan las plantas, se las cuida para que, llegado el momento, haya stock disponible de plantas para diferentes parquizaciones. Javier, te saludo y te traslado a una consulta que nos hacía un oyente en el día de ayer que tiene que ver con la carrera de desarrollador web, cuya continuidad está marcada también para el mes de enero. Y esta persona nos presentaba la requisitoria o el hecho puntual que su hijo trabajaba en temporada de verano y que esto le impedía por allí asistir durante este mes a las clases. Bueno, ahí tenemos, bueno, en principio, buen día, Seba, y bueno, saludos. Bueno, ahí tenemos, vos sabés que yo vengo siguiendo prácticamente desde el inicio de la carrera de desarrollador web. Bien lo has dicho, es una carrera. Si bien legalmente no podemos decir que es una carrera, pero sí desde el punto de vista de la práctica y de las exigencias es una carrera. Yo diría que hasta con unas exigencias un poco superiores a lo que es un terciario. Bueno, tuvimos que estar trabajando mucho, por un lado, con los alumnos para que pudieran entender que hay que dedicarle un mínimo de tiempo por día para poder llevar adelante esta carrera. Incluso yo he comentado en reuniones que tuvimos con los chicos todas las cosas que se hacía yo cuando estudiaba, ¿no? Y todas las cosas que por ahí tenía que dejar de lado o tomar decisiones en pos de un futuro mejor, ¿no? Y pensá que yo tardé siete años y medio en hacer mi carrera, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, y lo fuimos llevándolo adelante hasta que, bueno, llegamos a tomar la decisión de hacer un curso de verano nivelatorio, ¿sí? Previo a esta toma de decisión se hizo un sondeo que no duró menos de dos meses para ver quiénes eran los que podían llegar a hacer la carrera y, bueno, habíamos juntado una masa crítica de 20 personas para que lo puedan realizar, ¿sí? Con horarios acordados, ¿sí? Bueno, desgraciadamente algunas personas no lo pudieron hacer, pero no obstante, las clases siempre quedan grabadas y están los tutores a disposición, o sea que el horario tampoco sería un impedimento en este tipo de capacitaciones o carreras que estamos llevando adelante, ¿sí? Pero por otro lado, yo lo que siento, lo que voy captando hoy también sigo, en este momento estoy siguiendo las clases porque también tenía mis dudas sobre la pedagogía de los docentes, ¿no? Pero bueno, hasta ahora lo que vengo viendo es que los docentes, la verdad, tienen muy buena llegada o, digamos, muy buena predisposición a que los chicos aprendan, los alumnos aprendan, y bueno, ahí estamos en el mix de balancear un poco entre lo que pueden hacer los alumnos y lo que van a dar los profesores, ¿sí? Pero lo que yo veo, Sebastián, que por ahí me parece un poco preocupante, es que en general veo la necesidad de la inmediatez, ¿no? En las personas y una falta por ahí de pensamiento, no de todos, ¿no? Pero sí, una falta de pensamiento en un camino hacia futuro, ¿no? Yo a estos, a los chicos se los recalgo constantemente, estas son actividades que el día de mañana les pueden cambiar la vida, ¿sí? Hoy los sueldos triplican básicamente a un empleo normal, ¿sí? Entonces, me parece que hoy, sin desmerecer la situación de cada persona, ¿no? Cada persona tiene una realidad económica que lo sacude y que lo hace tomar determinadas decisiones, ¿no? Pero me parece que habría que pensar un poco en el futuro y darle prioridad a actividades como esta que realmente lo pueden llevar hacia un camino muy beneficioso. Claro, como que se ve que todos pretenden algo corto, rápido, con salida laboral y por ahí no piensan en un proyecto más a largo plazo, con un estudio más profundo y con carreras que permiten una salida laboral con mejores ingresos por allí. ¿Es un poco esto lo que querés significar? Exactamente, eso, ¿viste? Pero ni siquiera tampoco es una carrera de 7 años y medio o 8 o 9 como la quise yo o una de 4 o 5 como es cualquier otra carrera de grado, sino que estamos hablando de una carrera de 2 años y medio, ¿no? Pero bueno, hoy la inmediatez parece que nos lleva puesto a todos, así que es medio difícil luchar contra eso, ¿no? Pero bueno, yo trato de comunicárselo. Hay veces que acercamos a gente para que tenga algún tipo también de charla motivacional, se les comparte las ideas y propuestas de trabajo, información sobre cómo va el desarrollo de la industria de la informática y la tecnología. Pero bueno, mucho más de eso nosotros no podemos hacer, ¿no? Después está en la voluntad de las personas lo que pasa. Por supuesto. Bueno, al que preguntó puntualmente o a quien nos mandó, evidentemente tiene la chance de, más allá del trabajo que tiene, poder seguir las clases y poder hacerlo. Claro, las clases todas quedan grabadas, hay un canal de YouTube, hay otras formas que ellos conocen bien para seguir las clases fuera de lo que es, eso lo llaman offline, o sea, fuera del momento de la clase en sí. Hay, en estos momentos, un coordinador, hay tutores y hay docentes que están disponibles para ello, o sea que, bueno, lamento que haya sido de esa forma el reclamo de esta persona cuando nosotros tenemos todos los canales abiertos para la comunicación y la solución de esto, ¿no? Porque, de última, lo que nosotros queremos es que la gente se capacite para poder tener mejores posibilidades de laburo y que todo eso redunde en el bienestar de las personas, ¿no? Daniel, no sé si queda alguna otra consulta. Bueno, solamente esto no se le informó, ¿verdad?, a esas personas que hoy tienen que trabajar. Uno entiende también que la situación está realmente muy difícil y, por otro lado, entiende lógicamente la importancia que tienen este tipo de carreras, este tipo de capacitaciones. Sí, sí, esto lo venimos trabajando, el proyecto de la capacitación del verano lo venimos trabajando desde los inicios de noviembre y todos fueron avisados más de una vez, no solo yo me puse en contacto con ellos, sino también los coordinadores de la CEPID, o sea que desde nuestra parte hicimos todo lo posible como para que todos lo puedan hacer. O sea que estamos muy tranquilos con las actividades que hicimos nosotros para llevar adelante esto, ¿no? Bueno, ha quedado claro, entonces, no sé si hay algo más, Javier, no te queremos quitar mucho tiempo, sabés que estás trabajando en este momento en esas presentaciones de mañana y lo que vos quieras agregar quedamos a disposición. No, en principio agradecerle a ustedes por hacer llegar siempre las inquietudes. La verdad que para mí es muy importante que se conozca lo que se está trabajando desde el área. No tenemos que olvidarnos que nosotros somos empleados de los contribuyentes y todo lo que haga para que la gente se entere en las cuestiones que estamos trabajando, la verdad que es muy beneficioso. Así que se los agradezco de corazón. Un abrazo, que tengas buen año, Javier. Muchas gracias y un muy buen año para ustedes también. Muchísimas gracias, muy gentil. Gracias.